¡Vamos! 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 ¡Ay tú no! ¿Verdad? Él es chef, perdón, perdón, una que se emociona aquí. Pero bueno, estamos a punto de iniciar de nueva cuenta nuestra sección de cocina para presentarles el platillo completo para la hora de la comida. Y bueno, tú eres Esteban, aquí el indicado para hablarles acerca de los ingredientes. Claro, sí, pues ahora sí que esta receta va a ser a base de queso. ¡Ay, qué rico! Este queso sneris, que es el de preferencia. ¡Qué bárbaro! ¡Claro que sí tenía que ser este! Vamos a hacer unos ravioles relleno de queso con una salsa de queso también. ¡Qué delicioso! Queso por todos lados. Oye, nomás comentaste queso sneris y se me hizo agua la boca porque va a ser el ingrediente principal en esta receta. Y como usted sabe, señora, queso sneris se ha convertido en el producto favorito de la familia. Porque lo puedes realizar con tus quesadillas, unos chilaquiles, un caldo de papa, bueno, lo que quieras. Y queso sneris va cada vez dándole más y más productos, todos relacionados con el queso, para que el sabor en casa siempre prevalezca. Tenemos aquí, por ejemplo, el queso parmesano en una presentación mucho más grande. Véalo usted. Aquí lo tengo para si quiere hacer una super fiesta. No le va a faltar el queso. Tenemos para las pizzas, tenemos para quesadillas, tenemos parmesano en otra presentación. En fin, sigue creciendo ahora sí toda la gama de productos de quesos sneris. Así que empecemos ahora sí con lo que es la receta. Claro que sí. Y usted nomás come nota. Vamos a empezar con la salsa. Este, ya tenemos un sartén previamente calentado. Que pusiste aceite de olivo ahí. Vamos a poner un poquito de aceite de olivo, vamos a poner media cucharadita de ajo. Ok. Y una pizquita de chile quebrado. Ándale. ¿Qué es el chile piquín? Así es. Chile, sí. Chile piquín, ¿no? Aquí despacito. En lo que eso empieza a acitonar, ¿por qué no me ayuda a hacer el relleno de los ravioles? Claro que sí. Usted dígame cómo aquí mi chef y yo le entro. Vamos a dar tres cuartos de taza de queso Monterrey. Muy bien. Entonces aquí lo tenemos, lo vacío. Todo. Vamos a vaciar. Muy bien. Tres cuartos de taza de hongos picaditos. Ay, qué rico. Me encantan. Hongos, champiñones, es lo mismo, ¿no? Sí. Y espinaca. Huele delicioso, delicioso Esteban, ¿eh? Qué rico sabor te da el ajo. Cuidar el ajo, sobre todo, que no se nos vaya a quemar, porque entonces nos da como que un sabor medio amargo, ¿no? Así es. Vamos a poner un poquito de vino. Vino blanco. Vino blanco, ¿ah? El de nuestra preferencia. Así es. Muy bien. Ya tenemos aquí la mezcla del queso, de los champiñones y de las espinacas. Perfecto. Ahorita, para hacer los ravioles. Esto, qué rico platillo, los ravioles. A quien no le gusta, digo, la comida italiana, a mí me encanta. Digo, no hay persona que se resista a este tipo de platillos, son deliciosos. Estás agregando crema. Crema, alrededor de unas dos cazas de crema. Muy bien, crema entera. Ah, y si me gustaría ponerle el queso, los quesos, el, ahora sí que los ingredientes principales, que es el queso parmesano y el queso Monterrey. ¿Se lo pongo a esta? Aquí, a la salsa. Claro que sí me voy a atravesar. Ahora sí que el orden del producto no va a, ¿verdad? No, 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 no pasa nada. Al orden de los factores, perdón. Vamos a agregar primero el queso parmesano. Ay, que sea mucho queso, digo, y mientras sea queso Nevis, más sabor. Y ese se lo puedo echar todo, todo, hombre. Es el fin de semana, hay que comer hasta cansarnos. Ay, no, lo voy a mezclar con los champiñones. Ahí está, qué rico. Si quieres, tú le puedes ir revolviendo para hacer los ravioles. Claro, yo te ayudo, claro que sí, cómo no. Aquí mezclamos entonces los quesos tanto parmesano. Aquí ya tenemos lo que es un molde para hacer ravioles, para que lo puedan ver en casa. Ah, o sea que también hasta eso. Sí, eso. ¿Qué es lo que tienes ahí? Aquí tenemos una pasta, es pasta fresca. Para la receta esta, pues sí, por cuestión de tiempo, no la podemos hacer ahorita. Ok. Pero en el Facebook, con todo el gusto del mundo. Ahí está. Así es. Muy bien. Entonces. Yo sigo mezclando aquí la crema. Con los quesos. La invito, señora, a que vaya al súper, vaya a adquirir quesos neris, aparte de que contienen muchísimas vitaminas, lo que nuestro cuerpo necesita, también va a encontrar quesos neris en todo Mexicali, porque quesos neris se promueve en toda nuestra ciudad. ¿Qué te parece si mientras vamos con la preparación de este platillo, nos vamos mientras a otra información, pero regresamos para presentarles el final de esta sección. ¡Vamos! Gracias. Gracias. Gracias.